Así es, muchísimas gracias. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta ciudad de La Romana dictó un mes como medida de coerción a la señora Naltagracia Galvez, mejor conocida como Eva, la cual está siendo acusada de penetrar supuestamente en una vivienda en el sector de Vista Catalina perteneciente al Distrito Municipal de Caleta. Y nada, llegó la policía, yo pude llamar a los vecinos, llegó la policía en ese momento, llamamos el 911 y ellos llegaron en pocos minutos y la detuvieron. ¿Qué hizo ella con el proceso? ¿Perdón? ¿Qué hizo ella con el proceso? Comenzó a revisar, comenzó por la habitación rebuscando, pero, bueno, estaba sola dentro de la casa, no sabemos si había más personas afuera. ¿Era conocida? En lo absoluto, nunca la habíamos visto. Nunca, nunca. Bueno, la detuvieron, que ya ella es reincidente en lo mismo, Vista Catalina. Prisión preventiva por un mes y que sea recluida en la Carta Pública de Higüey, y en un mes será remitida a la juventud de intrusión. La señora Naltagracia Galvez, o Eva, tendrá que cumplir prisión en la cárcel de mujeres de la ciudad de Higüey. ¿Por qué tiene de signos las acusaciones que se te hacen? Mire, suéltame en banda con esa vaina el diablo. Te dice un mes de prisión, es cierto lo que dicen las mujeres, que te está acusando. De mi parte ha sido cuanto en cuanto a esta información, desde la ciudad de La Romana, Manuel Peralta. La señora Naltagracia Galvez, la señora Naltagracia Galvez,